En una palangana vieja, siempre violetas para ti En una palangana vieja, siempre violetas para ti Y estando cerca del río, en un caracol vacío En un caracol vacío, cojiendo cero para ti En una botella rota, guarda un cucullo para ti En una botella rota, guarda un cucullo para ti Y en una cerca sin brillo, se enredaba el coralillo Se enredaba el coralillo, floreciendo para ti Basurero, basurero, que nadie quiere mirar Basurero, basurero, que nadie quiere mirar Pero si sale la luna, pero si sale la luna Pero si sale la luna, tus latas van a brillar Alitas de cucarachas llevadas al hormiguero Alitas de cucarachas llevadas al hormiguero Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte Así quiero que en mi muerte me lleguen al cementerio A las cosas que son feas, ponles un poco de amor A las cosas que son feas, ponles un poco de amor Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza Y verás que la tristeza va cambiando de color